¡Centro! ¡Evil para gol! ¡Gol! ¡Ahí está Neymar! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡El gol! ¡El brasileño, brasileño! Apareció Gabriel Magalhães para calcar la jugada del gol a Perú. Ahí en el vértice, casi del primer del área chica. Metió el frentazo cambiado, uno para Brasil, cero para Venezuela. Gabriel Magalhães para anticipar a todo el mundo. ¡Gol brasileño! ¡Gol Bettsson! ¡Gol! ¡Gol de Brasil gana uno a cero! A mí me gusta el jugador venezolano. Si tuviera un poquito más, digamos, decisión. Busca Venezuela para atrás, ya me hizo. ¡Gol! ¡Qué te dije! ¡Ah! ¡Gol! ¡Qué hizo Bello! ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo, 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 golazo. Gol de Venezuela, golazo. Golazo de Bello, el número 13. Lo decía Koki. Hay que prestar la atención, centro-derecha y la chalaca que se mandó. Golazo para dejar parado a Ayer, Sánchez. Empata Venezuela. Uno Venezuela, uno Brasil. Gol, Nelson. Golazo de Bello para seguir disfrutándolo. Uno a uno el partido. Todos los niños sueñan con hacer un gol de chalaca. Todos los niños sueñan con hacerle un gol a Brasil. Pero si se lo haces a Brasil y de chalaca, es más que un sueño cumplido. Notable lo de Bello, el recurso técnico para meterse tremendo chalacón. Lo decíamos, lo conocemos del fútbol mexicano. La viene rompiendo en Mazatlán.